Ningún hombre ha podido mantener el amor de Ninel Conde. La actriz se ha casado tres veces con hombres que no le convenía, y en algunas ocasiones las traiciones la dejaron totalmente rota. Te das cuenta que como que vas por el camino equivocado. La cantante ha atravesado fuertes polémicas con cada una de sus parejas. Dentro del mundo de la actuación, Ninel se enamoró del encanto de Ari Telch, a quien conoció en una telenovela, pues tras las grabaciones decidieron formalizar su relación cuando ella tenía apenas 19 años y estaba comenzando su vida laboral. Súper simpático, era encantador el gran hijo. Ninel y Ari decidieron casarse al poco tiempo de ser novios, sin saber que su unión sería el fin de su amor. Me acuerdo que me dio el anillo. Ninel tuvo su primera hija con el actor, pero mientras él trabajaba sentía que Ari Telch se olvidaba de la familia que estaba formando. Tras dos años de matrimonio decidieron divorciarse, pues las cosas no estaban funcionando. Yo estaba muy chamaquita, muy inmadura para poder como sobrepasar ciertas circunstancias. Ninel no perdió la fe en volverse a enamorar. Y al mismo tiempo en que su fama comenzaba a subir, vivió uno de los romances más apasionados. La actriz se enamoró al instante de José Manuel Figueroa. Se conocieron en un palenque mientras ella debutaba como cantante. Pero los escándalos y rumores de infidelidad por parte del hijo de Joan Sebastián llevaron a Ninel a decepcionarse de él. Él era coqueto. Luego de recuperarse de esa terrible ruptura, un amigo muy cercano le presentó a un hombre que se convertiría en su segundo esposo. La pareja se casó en el mismo año jurando que su amor sería eterno. Aunque Ninel venía de un matrimonio fallido y relaciones tormentosas, confió que con ese hombre todo sería diferente. El matrimonio duró casi siete años hasta que el escándalo alcanzó de nuevo a Ninel y el divorcio fue inevitable. Tiempo después demandó a su expareja por el delito de fraude. Lo acusó de robarle alrededor de 140 mil dólares, a pesar de todo lo que ya había enfrentado en el amor. Ninel nunca dejó de creer en que podría tener una pareja que sí la quisiera para toda la vida, y fue conquistada por Giovanni Medina. En 2013, el bombón asesino hizo pública su relación con él. Tuvieron un hijo juntos, y la actriz creía que por fin había encontrado la verdadera felicidad. Sin embargo, años más tarde, la relación terminó de la peor manera. Incluso tuvieron pleitos legales para pelear la custodia de su pequeño hijo. Ninel ha tenido un romance más con un hombre llamado Larry Ramos, a quien en su momento defendió a capa y espada de lo que se le acusaba ante la ley. Sin embargo, fue declarado culpable, pero no se sabe su paradero. Actualmente parece que Ninel está cansada de los escándalos. La actriz cerró las puertas de su corazón y está enfocada en fortalecer su carrera como cantante. ¿Qué te parece lo que vivió Ninel? ¿Y tú, conoces a alguien que haya pasado por una situación similar? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!